Señor Jesús, el día de hoy, acompañados de Tu Madre Santísimo, te suplicamos que nos ayudes para no contaminarnos en esta pandemia. Ilumínanos, Señor, los medios necesarios para no ser contaminados. Señor Jesús, fortalécenos, quítenos la inquietud, el miedo, que en todo momento pensemos que Tú y Tu Madre Santísima nos están acompañando. Gracias, Señor, porque en esta pandemia no estamos solos. Amén. Amén.